¿Qué estás haciendo, hermano? Me voy de la casa ¿Qué? ¿Por qué? Quiero ser libre ¿Para qué estudiar? Quiero... Quiero vivir la aventura ¿Y a dónde te vas? A trabajar en la fábrica de mi tío Gente guapa y sexy de YouTube Estamos en un momento complicado Hay mucha incertidumbre sobre muchas cosas RBD se volverá a reunir ¿Cuándo va a salir rápido y furioso 9? ¿El petróleo caerá más bajo que Alex Casas con su nuevo color de cabello? Horrible Hay momentos de quiebre en la vida de cualquier persona Momentos en donde replanteas tu vida Uno de ellos es cuando recién sales de la prepa ¿En serio? Y aquí les va una mala noticia Saliendo de la prepa crees que lo puedes y lo sabes todo Tienes energía y eres mayor de edad Tienes tu diploma de la prepa Pero la realidad es que estás peor preparado que las enfrijoladas de Anaí Vamos a hacer unas enfrijoladas ¿Listos? Yo le pongo un poquito de quesito y listo Es horrible salir de la prepa porque tus papás esperan que sepas que es lo que quieres hacer el resto de tu vida Pero tienes 18 Hay chavos de esa edad que no saben que no se puede meter aluminio en el microondas ¿En serio? Y el problema es que esa edad no sabes lo que quieres Es que no se Osea podría escoger la primera opción Pero la segunda también es buena Es complicado Osea las dos son buenas opciones No se que hacer Osea estás viendo Netflix Solamente escojo una película y ya El problema de muchos es que al salir de la prepa dicen ¿Qué quiero estudiar? Y la pregunta correcta es A ver ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida? Si quieres armarla de jamón Estudia derecho Si quieres tener wifi gratis en tu teléfono Estudia ingeniería en sistemas computacionales Si quieres ser admirado hasta por los superhéroes Estudia enfermería Si te gusta comer No estudies filosofía Una de las actitudes más normales del ser humano es desear cosas La mayoría de las cosas que deseamos se pagan con Dinero 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 Wow los nuevos tenis F400 ¿Cuánto valdrán? Mamá ¿Me puedes comprar estos tenis? A ver Bueno tú estás loco Jonathan ¿Quieres que tus hermanos se queden sin estudios? ¿Quieres que nos muramos de hambre? Eso quieres Estarías contento con eso ¿no? Contento con tus tenis Te hubiera abortado Y es que muchos al terminar la prepa lo que quieren es Dinero dinero Es una decisión equivocada Ya que si con un trabajo inmediato ganaras dinero Pero imagínate en 20 años seguir ganando esa cantidad Dinero Por esta razón te daré a continuación algunos consejos Por si acabas de salir de la prepa Acompáñame a la guía del digue Ok no Acompáñame a la guía del éxito universitario Ahora resulta que Luis me va a decir que hacer Claro, soy multimillonario por hacer videos Tengo cabello cuando mi papá es calvo Gané un programa de televisión Todo esto siendo moreno de Iztapalapa Va Te voy a escuchar pero no te voy a hacer caso La parte fundamental en todo esto se llama universidad ¿Cómo? Sé que suena a mucho trabajo Quizás ahorita solo pienses en la crisis económica Sé que quizás no te quedaste en la escuela que querías Pero amigos la universidad no solo te prepara para la carrera que quieres Además de eso te convierte en mejor persona Te llena de actitudes y dotes que te vuelven casi perfecto La mayoría al no quedarse pospone sus estudios Yo creo que me voy a tomar 6 meses Voy a buscar trabajo Voy a estudiar otro idioma Y después de esos 6 meses Por esta que regresa a la escuela Amá Quiero decirte algo ¿Qué pasó mijo? La Jennifer quedé embarazada ¿Qué pasó mijo? Ya sé creí que no iba a pasar nada Yo creo que me voy a pelar Me voy a ir del país ¿Qué pasó mijo? No pospongas tus estudios Un dato duro crack bro Es que 4 de cada 10 jóvenes posponen sus estudios Y jamás los retoman Y una persona con licenciatura gana más del doble que una persona con solo prepa Siguiente consejo Lo barato Sale caro Muchas veces los papás dicen Vas a entrar a la universidad Yo no tuve la oportunidad Pero tú sí En la esquina en la avenida hay una universidad Universidad del mundo Algo así se llama Y está bien barata Ah pues qué mejor Te quedas cerca de la casa Voy a preguntar para que te inscribas ya Tú que estás viendo esto serás quien lidiará con tus decisiones O con las decisiones de otros hacia ti Es por eso que debes de tomar en cuenta la calidad académica Es decir que tenga acreditación por parte de las autoridades educativas Y validez oficial Ya que si no checas esto te puede pasar lo del final de Supercampeones Oliver tenía talento Destacó Todo estaba puesto para que se convirtiera en todo un profesional Pero un día se dio cuenta que su escuela no tenía validez Despertó Y vio que era paralítico Bueno no recuerdo si así era la historia Pero algo así puede pasar Lo peor que puede pasar es que cuando termine la universidad Tú digas Es que no sé nada Por eso es de suma importancia que donde estudies El cuerpo docente no falte Y tenga experiencia en lo que enseñan ¿El cuerpo de quién? Me refiero a los profesores Escoger una universidad que tenga instalaciones con equipo de última generación Y así es como lucen los glóbulos blancos en la sangre Impresionada tampoco no Oiga profe mi microscopio no sirve El mío tampoco Ni el mío profe Ok Bueno imagínenselas Son como... Como bolitas Que se mueven O acérquense ustedes Si tienen buena vista Si los van a alcanzar a ver Yo si puedo Son como bolitas Y... Se mueven así Inténtelo Imagínate estar estudiando lo que te apasiona Y no poderlo hacer al 100% La escuela debe de ser un paraíso Sé que la palabra escuela y paraíso no están de todo relacionadas Pero sí El lugar en donde te estés formando debe de ser un lugar del que no quieras salir ¿Qué pasó, Rayo? ¿Me hiciste la tarea? Sí, aquí está No te vas a ir de aquí hasta que la remise a mi maestro y vea que me ponga 10, ¿entendiste? Yo me refería a no salir de la escuela por gusto Ya sea por los talleres, por el ambiente o por la biblioteca La universidad más que nunca debe de ser tu segunda casa Aquí está tu título hasta nunca Oye, pero ¿y ahora? Oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado Oye, creí que lo nuestro era especial Creíste mal Hola, guapo ¿Quieres graduarte conmigo? Busca una opción en donde la universidad te introduzca al mundo laboral Inclusive impulsándote a conseguir tu primer empleo Busca una escuela en donde los egresados estén satisfechos con la educación recibida Que se sientan orgullosos de su alma mater ¿El alma de quién? Me refiero a la escuela de donde salieron Que en mi caso pueda hacer mención y decir que la UNITEC me preparó bien La UNITEC tiene más de 50 años de experiencia Cuenta con 10 campus y entre otras muchas cosas Ofrece financiamientos educativos, becas y apoyos económicos Todo para que la cuestión de Dinero, dinero, dinero No sea un problema para prepararte de la mejor manera Y ahora sí, después de cruzar la universidad Puedas conseguir de la manera más adecuada el Dinero, 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 dinero Mis ataques cómodos de dinero